Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos a informar hasta donde alcance. El presidente por conducto del canciller Marcelo Ebrard informó que el equipo mexicano de rescate se encuentra en el punto de afectación tras el sismo en Turquía. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció que el gobierno abrió un centro de acopio para apoyar a los damnificados del sismo en Turquía, invitó a la sociedad a participar y brinden de manera voluntaria donaciones en los centros de acopio en la sucursal en la base de Santa Lucía. Finalmente, Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló una lista de contratos que demuestran las redes de corrupción con operaciones hasta el momento por 745.9 millones de dólares. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.